En la calle se escucha un rumor que par de sicarios tienen fotos mías Mencionan mi nombre, un nopal de hombres dispuesto a pagar por mi vida Se corre una voz, de pronto llega ese día y están esperando una guira Y los que ellos no saben que cargo pistola, chanbebo y me paro en la mía Porque está roncándome que vaya preparándome, y en secreto que la muerte anda rondeándome Y yo en silencio con mi sangre envenenándome, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti y ando cazándote Está roncándome que vaya preparándome, y en secreto que la muerte anda rondándome Y yo en silencio voy la sangre envenenándome, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti y ando cazándote Tengo mi metal, marca Glock, Ready, Rock, Glock, Glock, si esto fuera la lucha libre ya fuera T-Rock Tengo satélite fretao hasta por tu casa, los arroz son nueve cajas y están llenes grasas Llenes balas, demonios pero sin alas, ustedes roncan mamas, bichas y ninguno alas Buscan problem, pago otro se lo resuelvo, ustedes son los leones pero no tienen selva Mi hermana, la cosa no están muy buena, los tiros están como los precios de la avena La nena, te gustan los coros bonitos, pero no están contigo porque tú eres bobito Él es el alma secreta, ya tú sabes, pinche boy, Scari, parándole en la movie